En el cual van a participar todos los cupones que se han entregado hasta el día de hoy. Hay gente que puso hasta hace un ratito, así que están todos acá. Bueno, hoy se sortea una moto Kyoto y un televisor en Yuta 32 pulgadas. Tenemos este sorteo y el último sorteo, el 31 de enero, ya también con una moto, el televisor y el auto. Así que yo hoy estoy en representación del Cabeza, que es el presidente del Círculo X. Y ahora les voy a pasar con Miriam, que les va a recordar un poquito los comercios que están integrando el Círculo X. Y bueno, y animar a que completen los cupones y los lleven a los determinados comercios. Bueno, muchas gracias. Miriam, es la secretaria de lo que es el Círculo X. Buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias al señor Andrés Rivero, al señor Fabián Guillama, por proporcionarnos prácticamente casi todo el año tener nuestros premios acá. Bueno, el agradecimiento hacia ellos y también le vamos a decir a nuestro público que este va a ser el tercer y último sorteo de este año. Así que muchas gracias por realmente haber entregado tantos cupones y que ha sido todo un éxito. Y bueno, comentamos, como lo que dijo la compañera Rosana acá, que hoy se va a sortear la moto Kioto, 110 centímetros cúbicos y el televisor Smart TV de 32 pulgadas. Bueno, y como final, el 31 de enero, vamos a regalar el Hyundai HB20, un televisor 110 Kioto y un Smart TV. Así que, por favor, todos participando, todos a levantar los cupones en los 19 comercios integrantes, que no los menciono porque ya ustedes lo saben. Saben bien quiénes son los comercios que integran Círculo X. Círculo X está cumpliendo sus 37 años, siempre, siempre, siempre cumpliendo con sus clientes y va a seguir haciéndolo. Así que, por favor, confíe que aquí estamos nosotros despidiendo este año, que fue muy lindo, fue un éxito, nuestros sorteos fueron un éxito. Y bueno, está, y a esperar al 31 de enero del 2024, si Dios quiere, para el sorteo grande. Muchas gracias a la prensa por estar acá, muchas gracias a todos y que tengan muy buen año todos los clientes nuestros y también los integrantes de Círculo X. Muy bien, de esta forma las palabras de Miriam Arezzo. Va a comenzar lo que es el sorteo, ya está Círculo X colocado en la piscina y en primer término estaremos sacando lo que es el primer cupón ganador. Bien, vamos con el momento del sorteo. Mariela, en primer momento, ¿qué cupón va a salir para lo que es la moto o el televisor? Primero el televisor, después sorteamos la moto. Perfecto. Muy bien, primero el televisor, así que vamos a sacar el cupón para saber quién gana el televisor de 32 pulgadas. Muy bien, los cupones al aire, ya agarra un cupón Tito10 y vamos a conocer al feliz poseedor. Atención, otra vez, sigue Tito10 revolviendo, continúa, continúa Tito10 y en instantes vamos a conocer al ganador del televisor 32 pulgadas. Ahí está, ahora sí, Tito saca el cupón, se lo va a entregar a la escribana Mariela. Atención, viene el ganador del televisor, Juan Francisco Ramos y el comercio que entregó el premio Más Cambio. Juan Francisco Ramos, el ganador Más Cambio, es quien entrega el televisor 32 pulgadas. Felicitaciones al ganador. Ahora, seguimos con el siguiente sorteo, continúan levantando los cupones, los mismos van al aire y en instantes vamos a conocer al ganador de la moto, 0 kilómetro, estamos hablando de un birrodado, Kioto. Ahora sí, sale el cupón, le va a entregar a Mariela, la escribana, el cupón y ahí viene el ganador, que ya lo vamos a conocer en instantes. Bueno, este es el de la moto y pertenece a Miriam Olivera y el comercio que entregó el premio El Cabeza Modelería. Muy bien. Felicitaciones a los ganadores, ya se conoce el ganador del televisor y de la moto 0 kilómetro.